ya me lo voy a acabar tío yo ya me lo acabé ya me lo langucie todo ya me lo langucie todo ya me lo langucie todo hay que lo batir tío no dios se me lo como hay que alimentarse para estar macizo para el trabajo cabrón me comí un pan en la mañana un pan no es todo para el trabajo yo se me lo voy a languciar mmm esta de bueno esta bueno tío esta bueno tío no puedo trabajar bien tío cuando estoy lleno de la panza cabrón tu nunca comis bien vale hay que languciar harto hay que languciar harto hay que languciar siempre